A mi me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida Los corazones que no caben dentro, ay, como me gusta la vida La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras Ese milagro que vi de los besos, ay, como me gusta la vida Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor A mi lo que me gusta es eso, volverme a atrair sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay A mi me gusta la vida, por favor de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida Si no hay por donde irme lo invento, ay, a mi me gusta la vida A mi me gusta vivir el momento, robarle tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo, ay, como me gusta la vida Saber que sientes lo mismo que siempre, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar el silencio Como me gusta la vida Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor A mi me gusta la vida, a mi lo que me gusta es eso, poderme a atrair sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay A mi me gusta la vida, por favor de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida Si no hay por donde irme lo invento, ay, a mi me gusta la vida Me gusta, 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 ay A mi lo que me gusta es eso, poderme a atrair sin medida, mojarme hasta calarme los huesos, ay, a mi me gusta la vida Culpable de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida Si no hay por donde irme lo invento, ay, a mi me gusta la vida Culpable de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida Ay, 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 ay A mi me gusta la vida, a mi lo que me gusta es eso, sin medida A mi me gusta la vida Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida